Bueno, estamos en nuestra nueva sede de Amor por Paraná, en calle Andrés Paso 149. Mucha gente la conoce, pondrá la posta El Olivo después del comodero de la UNER. Y básicamente lo que estamos haciendo es por tercera semana consecutiva, hemos puesto en marcha un programa que se llama Hacemos Futuro, que tiene dos objetivos principales. El primero, trabajar para mejorar la calidad educativa de nuestros chicos. Por eso en este momento que estamos ahora acá, hay 12 puntos de apoyo escolar en distintos barrios de la ciudad. Capivá, Mosconi 3, Malvinas Argentinas. Bueno, en 12 lugares ahora hay voluntarios que están trabajando para hacer apoyo escolar con los más chicos, les ayudan a hacer sus tareas, aprender contenidos y transmiten valores como por ejemplo el mérito y el esfuerzo. Y a la par, como segundo objetivo, tenemos un programa de educación alimentaria, que es lo que ustedes ven en la cocina de acá atrás, que es que mientras los chicos están haciendo apoyo escolar en este momento, cuando terminan con voluntarios, trasladamos la cocina que estamos teniendo acá, la comida, hay unas viandas de contenido nutricional que hicimos con nutricionistas y las llevamos para que los chicos, cuando terminen la parte educativa, se puedan llevar a su casa, para ellos y su familia, las viandas. Y tiene un tercer punto más, que es que con las nutricionistas, estamos haciendo talleres con los padres para dar recomendaciones de compras inteligentes en el supermercado, es decir, para que les rinda más el dinero y además recetas que de alguna manera les sugerimos para que en cada plato de comida que ellos hagan en sus casas, también tengan los nutrientes necesarios para poder crecer sanos y desarrollarse. Así que en esa movida que estamos haciendo todos los viernes, en ese programa, hoy además tenemos dos invitadas de lujo, está la senadora nacional Estela Olalla y la diputada nacional Gabriela Elena, que además dan a darnos una mano a cocinar el día de hoy. Es un placer ver que desde la política no solamente se puede hacer campaña o mostrar las cosas malas, sino que se pueden hacer estas acciones solidarias y educativas en cada uno de los barrios de Paraná, que hablan de un tipo de política diferente y es a lo que queremos apuntar sin lugar a dudas, esto es un ejemplo y ojalá todos podamos ir por este camino. Mis felicitaciones por el esfuerzo que están realizando y también el reconocimiento porque también acompaña la alimentación y como se ha dicho acá, el aprender cuáles son las fuentes alimenticias fundamentales para mejorar justamente la nutrición de nuestros niños.